¿Recuérdame al millonario que me prestó su deportivo para dar una vuelta? ¿Una vuelta? ¿Y por qué o qué? Bueno, hagamos algo, súbete y no me des nada, para que cumplas la meta. ¿Meta? ¿Te late? El día de hoy venimos a que nos muestre su departamento, en una de las mejores zonas de Guadalajara. Bueno gente, pues ya estamos aquí listos para conocer el departamento de mi compa Blanco. ¿Cómo están? Ahora sí, bienvenidos. Vamos a ver qué nos espera ahí adentro, ¿eh? ¡Guau! ¡Esa vista! ¡Guau, guau! ¿Qué tienes por acá, bro? Tienes muchas cosas. Tengo aquí unos arreglitos. Arreglitos. Tengo un recuerdo de fiestas. ¿Esta qué es? ¿Esta botella qué es? Una champañita. Champañita. Más o menos, ¿qué precio tiene esa? En el lantro unos 2.500. 2.500 dólares. ¡Guau! Este es de mis preferidos en la sala. ¿Por qué? Esto es de un diseñador, de un artista local. Lo mandé a diseñar obviamente con el logo del Bitcoin, que a esto es a lo que me dedico. Tiene un empalmado de cristal triturado que se hace que se ve como diamantado. Más o menos, ¿qué precio tiene ese cuadro? Este en dólares, a TV Andar, unos 5.000 dólares. ¡Guau, guau! ¡No, no, impresionante! Acá, la textura del... ¡Guau! Este es súper bueno. Me encanta la parte de diseño que tiene este departamento. Esta es una habitación. ¿Esta es tu habitación? No, esta es una habitación de visitas. ¡Ok! Pero la vista es de las que más me gusta en la habitación. Mira qué vista tiene, bro. Y solamente es la visita, ¿eh? ¡Guau! Y acá tengo... Les voy a compartir esto, no se lo pueden tener nada. Le invitamos a los cajones, que son cajones normales obviamente para guardar ropa. Y en este, es un poco distinto. ¡Oh! No quiero ni preguntar qué guardas hay, bro. No tenemos más cositas. Vamos a la otra. Viene la buena. Viene la buena. ¿Están listos, muchachos? Tengo estas cositas. ¿Qué es eso? Para darte masajes. Y literal es como tener una masajista, una terapeuta, todos los días. ¡Ah, güey! ¡Oh, algo bien! Y de acá, lo que me encanta es que por las noches, si te das cuenta, tenemos un letrero ahí impresionante que hice vivir así. ¡Súper bien! Y esta es la parte más, yo creo que más bonita, o la que más me gusta, que es el closet. ¡Wow! Esa es la colección de mis tenis y mis zapatos. Totalmente impresionado. Muy, muy impresionado. Y esa es tu colección de relojes. Esa es la colección de relojes. Más o menos, ¿cuál es el precio que tienen esos relojes? Este es un Rolex. Este está más o menos en los $18. Y acá tenemos un anillo de oro sólido con diamantes de algún proyecto en el que acá dice la cantidad que habíamos generado. ¡Wow! Todo eso y el anillo representa ese logro. El anillo representa eso. Placosísimo, raza. Placosísimo. Y acá... Y bueno, si estás más estresado todavía, me encanta esta área que es como la área zen, yo le llamo. Y tienes un jacuzzi con una vista impresionante para relajarte, tomarte un vinito. Observen la vista que tiene este compita al darse un baño en su jacuzzi. Oye, ¿y de aquí ves la frase todavía, Excel? De aquí se ve. Y ya conocimos toda la casa, ¿no? Ya conocimos mi espacio. Ya no sé qué traer mi espacio. Muy bien, viejo. La neta, güey. Muchas gracias por la confianza, por abusar de la confianza también. Mira, ya conocí tu carro, ya conocí tu casa. Oye, la neta, pues me gustaría que la gente te conociera más. Estaría chido si nos muestras, no sé, alguna red social donde te podamos seguir para saber más de tu estilo de vida. Va, pues me pueden seguir en Insta, que aparezca así. Y un bajo brand, y un bajo lifestyle. Excelente, gente. Si van y lo siguen en este momento, mándale un mensajito de que vienen de este video. Oye, ¿y qué te parece si hacemos una dinámica? Me quedé un poquito picado de saber qué había en esa caja fuerte. Si este video explota todavía más, yo creo que puedo abrirles y mostrarles lo que tenemos en esa caja fuerte. Ya dijiste. Gente, si este video supera el millón de vistas, vamos a venir a ver qué hay en esa caja fuerte, porque no me quiso decir qué había. Hasta se nos puso nervioso. Así que si quieres saber qué hay ahí adentro, comparte este video. Que la gente lo vea. Aparte en un tiempo limitado, ¿no? Sí, tiene que ser así. ¿En cuánto? En una semana, ¿te parece? Ok, gente, si en una semana este video llega al millón, vamos a ir a ver qué hay en la caja fuerte del compa Brandt. Así que ánimo. Gracias, carnal. Ánimo. Bienvenidos. Bienvenidos.